Hola amigos, buenas tardes. Les habla Emi, el perro rebelde, desde la Arena Coliseo 23 de junio, ubicado en Nicolás Romero. Les envío un saludo y para hacerles la invitación, métanse a YouTube y métanse a la página con letras mayúsculas LLD, el divino, donde encontrarás anécdotas, videos, narraciones de funciones de lucha libre, entrevistas, todo por una persona que realmente sabe de lucha libre. Conoce la lucha libre. No lo olviden amigos, LLD, el divino. Su amigo el perro rebelde los invita y los saluda.